¡Hey! Soy Lloby Sandoval y yo Ricardo Bodero. Bienvenidos al programa de la Unidad Educativa Juana de Dios. Es nuestro tercer programa, esto es UMLEJUD TV. Para estimular a los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés, nuestros compañeros de UMLEJUD participaron en el concurso de carácter inglés. ¡Veamos! Aprovechando su interés por la música cotidiana, UNEJUD realizó un concurso de karaoke, como herramienta para fortalecer su vocabulario y pronunciación en el inglés. Por supuesto, karaoke no fue una atracción principal, es más un dispositivo que permitió a la gente tener una esposa de familia durante más días. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La banda de UNEJUD llegó el primer lugar en el cuarto festival musical Machala 2015, organizado por la reina Machala Liliana Loaiza. Veamos su participación. En la Feria Mundial del Banano se llevó a cabo el cuarto festival musical Machala 2015. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra cultura es excelente y que siempre la tenemos que respetar y la tenemos que valorar. Reportado para ustedes, Carolina Orellana, UNEJUD TV. Como parte del proyecto escolar UNEJUD y en coordinación con el Ministerio del Deporte, se realizó el Festival de los Juegos Tradicionales, donde los estudiantes demostraron sus habilidades y destrezas en diferentes juegos. Veamos cómo se divirtieron. El área de educación básica demostró los diferentes juegos tradicionales en UNEJUD. Rayuela, Ula Ula, Macateta, Enzacados, Hoyas Encantadas, Espada Encebado, entre otros fueron los juegos que se observaron en UNEJUD. Los juegos tradicionales forman parte del proyecto escolar en UNEJUD 2015. Reportado para ustedes, Juan Romero, UNEJUD TV. El sábado 31 de octubre se realizará el concurso Canta Conmigo en la ciudad de Guayaquil. Somos Santa Cruz, según de bachillerato, está dentro de una de las finalistas como la única representante del coro. Antonio Salazar la entrevistó. ¿Qué tal amigos? Estoy acompañadita de Somos Santa Cruz. ¿Qué tal Somos? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo me siento muy emocionada por estar aquí y también agradecida por haberme elegido para hacer esta entrevista. Muy bien, muy bien. ¿A qué edad te entraste en el mundo de la música? Bueno, pues yo descubrí que cantaba a los 7 años y mejor dicho me descubrieron porque... A ver, te voy a contar un poco de mi historia. Yo estudiaba en una escuela católica y recuerdo que tenía una tutora que era una monjita. Y entonces ella estaba haciendo como un tipo de audiciones para cantar en las misas y era obligatorio para todas las alumnas. Entonces yo comencé a cantar y a ella le gustó y así ella fue sacándome en eventos y bueno, pues así descubrí que cantaba. Entonces, ¿qué te inspiró a cantar? Mi mayor inspiración es Dios. Ah, está bueno. Todos tenemos pena. ¿Tienes algún sueño o meta en música? Sí, bueno, mi sueño y meta de la música de toda la vida era llegar a escenarios grandes, participar en realities nacionales y así. Y bueno, con el concurso que voy a estar ahora, pues no sé, siento que ya estoy comenzando a cumplir mis sueños. Entonces esto más bien es una pasión que un hobby, podría decir. Ajá, es una pasión, sí. Es eso. Gracias. ¿Has tenido algún problema con respecto a la música o con la música? Pues, no, bueno, yo creo que al principio, al principio por los nervios y eso siempre me daba, me daba parigo escénico y, pero sí, ya, ahora ya, ya, ajá, pude superar y ahora ya estoy bien. ¿La música te ha ayudado en tu vida? ¿Cómo o por qué? Sí, se me ayudó mucho, pues, por ejemplo, en los momentos tristes puedo escuchar música o cuando canto. Es como que me ayuda a liberarme de todo. Sí, es algo que provoca la música en nosotros. ¿Algún logro que has tenido con un músico? que gustaría tener? Obtener el primer lugar en el concurso que fue en el premio mundial del Banano ese fue uno de mis mayores derrotados Qué bien ¿Negro es por el concurso en Guayaquil? No, sinceramente no porque ahora estoy muy segura de lo que voy a hacer y estoy confiada de que voy a obtener algún lugar ¿A quién agradecerías por todo lo que has logrado? a mis padres porque por ellos es lo que hago ellos siempre han estado ahí apoyándome y eso en realidad significa mucho para mí y todo les agradezco a ellos y todo es por ellos ¿Qué te motiva a participar en el concurso de Guayaquil? Me encanta conmigo Seguir cumpliendo mis sueños siempre quiero estar, como ya dije siempre quiero estar en escenarios y bueno, esto es como una oportunidad para mí y quiero aprovecharlo Mario Ruti espero que sigas adelante que tengas mucho que lograr que no te riendas por nada porque eso se trata la vida seguir y todo lo demás y eso es todo estamos aquí con la finalización de la entrevista gracias por sus sintonizadas El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho no hay tiempo no hay tiempo de persistir en el momento cuando pienso en tu amor Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Hola amigos mi nombre es Omar Santa Cruz y les invito a todos a darle click en el enlace que esté aquí abajo que le den un like lo compartan con todos sus amigos para que apoyen al talento renseco ¡Gracias!